Un loco de guerra quise más oro Un loco de guerra quise más oro Te faréis y desnudo con más oro A la gasora que ya la mamá A la gasora que ya la mamá Che me neche pepí pavolo Mucho colón de 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 mi tigui Che me neche pepí pavolo Mucho colón de 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 se y la guarde Che me neche pepí pavolo Mi gata Yo no iba a morir de la Arme morir de la Pañamo No iba a morir de la No iba a morir de la No iba a morir de la